En este video les voy a mostrar como preparo el cheesecake de galleta Oreo congelado, de una forma fácil y rápido. Vamos a ocupar galleta Oreo. Para la base del pastel vamos a ocupar 24 galletas, son estas mismas galletas, pero yo aquí ya les quité la cremita. Aparte vamos a ocupar 12 galletas más, que son 6 galletas para la mezcla y 6 galletas para decorar. La cantidad de galletas aquí es al gusto, ustedes pueden poner el doble de galletas o pueden poner las galletas que ustedes quieran. Vamos a ocupar 2 barras de queso crema Philadelphia. El queso tiene que estar a temperatura ambiente. También vamos a ocupar una barrita de mantequilla sin sal, que tiene que estar también a temperatura ambiente. Yo voy a utilizar 3 cuartos de taza de azúcar normal. Pueden utilizar azúcar glass si la tienen. Pueden utilizar un cuartito de taza o media taza. La cantidad de azúcar es al gusto, es opcional. Pueden utilizar el azúcar normal o pueden utilizar el azúcar glass. Vamos a ocupar esencia de vainilla. Yo estoy utilizando la vainilla transparente, porque quiero que mi pastel salga blanco. Si le ponemos la vainilla de color negro, nos va a salir un poquito cafecita la mezcla. Yo voy a ocupar 2 tazas o medio litro aproximadamente de crema para batir. Esta crema también es la que se conoce como nata para montar. Es la crema pastelera o comúnmente conocida como crema chantilly. La crema para batir la tenemos que tener bien helada. Yo la voy a meter al congelador en lo que preparo la base del pastel para que esté casi a punto de congelarse. Si se congela un poquito no importa. La crema para batir funciona mejor cuando está a punto de congelarse. O no importa si ya empezó a congelarse un poquitito, no importa si la podemos batir y nos va a funcionar mucho mejor. Si ustedes lo quieren como pastel, necesitan un molde que sea desmoldable. También lo pueden hacer como pie y el molde para pie no se va a desmoldar, se va a quedar en el molde. Yo le voy a poner un poquitito de mantequilla, que no es necesario, pero de todos modos yo se lo voy a poner porque no me quiero arriesgar a que me vaya a quedar todo pegado a mi pastel. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la cremita a las galletas. Vamos a abrirlas. Les vamos a quitar la cremita en un recipiente. En el recipiente donde vamos a batir la mezcla del queso, ahí vamos a poner la crema. Yo estoy utilizando 24 galletas para hacer la base. Puedo utilizar menos si su base es más pequeña. Mi molde es de 20 centímetros. Yo quiero que me quede un poquito gruesa mi base. Aquí tengo la cremita de las 24 galletas. Yo voy a utilizar el procesador de alimentos para moler las galletas. Pueden utilizar la licuadora o pueden ponerla en una bolsa de plástico y la aplaman con un rodillo. Aquí como quieran o puedan hacer polvo sus galletas. Nos tiene que quedar un polvo finito. La mantequilla la vamos a derretir un poquitito. La pueden derretir en el microondas. Yo la voy a poner en la estufa a fuego muy bajo para derretirla un poquito. No tiene que estar completamente derretida. Nada más que esté un poquitito líquida. Aquí tengo la mantequilla ya casi líquida. No ocupo mucho tiempo. Un minutito nada más en la estufa. Y se la vamos a poner a la galleta. No la voy a poner toda la barra de mantequilla. Voy a reservar un poquito para ver si la necesita o no. Vamos a mezclar la galleta con la mantequilla. Podemos hacerlo con la mano. Vamos a mezclar perfectamente. Podemos así como amasando con la mano. Nos tiene que quedar un aspecto así como de arena mojada. Yo reservé un poquito de mantequilla porque también tengo reservadas unas poquitas de galleta. Si al poner la base en el molde considero que queda muy delgadita la base, pues muelo un poquito más de galleta con un poquito más de mantequilla y le pongo para hacerla un poquito más gruesa. Creo que con esta cantidad me va a quedar perfecto. Vamos a poner la galleta en el molde. Tratando de que quede parejito todo el fondo. Vamos a aplanar con la espátula que nos quede todo muy compacto. Yo creo que el gruesor de la base está perfecto. No me faltó ni me sobró nada de galleta. En caso de que yo viera que está muy delgadito, podría poner un poquito más de galletas. La revuelvo con mantequilla y le pongo un poquito más. Pero creo que así me va a quedar muy bien. Lo voy a meter al congelador unos 10 o 15 minutos en lo que preparamos la mezcla del pastel. Aquí tengo el recipiente donde tengo la cremita de las galletas. Ponemos el queso Philadelphia. El queso tiene que estar a temperatura ambiente, que esté así derritiéndose. Y eso es más con este calor que se derrite súper fácil. Voy a mezclar un poquito con el tenedor antes de meter la batidora. Podemos meter la batidora directamente si quieren. A mí me gusta más hacerlo de esta forma. Voy a poner media taza de azúcar y voy a reservar un poquito. Para el final lo voy a probar y si considero que ocupa más azúcar se lo voy a poner y si no ya no. Voy a poner 2 cucharadas de la esencia de vainilla. Vamos a batir a velocidad baja un minuto y a velocidad media uno o dos minutos más. Hay que despegar un poquito la mezcla de las paredes del recipiente para que se vaya mezclando todo parejo. Ya está perfectamente mezclado. Vamos a verificar que no quede arenoso por el azúcar. Si utilizan azúcar glas no van a tener ese problema. Pero cuando es azúcar de la otra sí puede quedar un poquito arenoso. En ese caso mezclen un poquito más hasta que ya no vean que se siente como arenita. Van a verificar el sabor del azúcar. Si lo consideran que está bien pues así lo van a dejar y si ocupa más azúcar le van a poner. Este lo voy a reservar en el congelador mientras que bato la crema. El recipiente donde voy a batir la crema la tenía en el congelador. La crema también la tenía en el congelador a punto de congelarse. Podemos meter las aspas en el congelador unos 5 minutos también para que estén bien heladitas. Yo lo metí un poquitito nada más. Los tomamos y se pusieron heladitas las aspas. Y vamos a batir hasta que doble su tamaño. Y vamos a batir hasta que doble su tamaño. Vamos a batir 5 minutos aproximadamente. No tiene que quedar durita como si fuera para cubrir pasteles. Nada más que se esponje. Aquí todavía esta textura todavía no está firme como para cubrir pasteles. Pero así es como la necesitamos. Vamos a juntar las dos mezclas. No importa si esta la vaciamos acá o si esta la vaciamos acá. No importa en el orden en que vayamos a juntar. Simplemente vamos a juntar las dos y vamos a volver a batir. Yo la voy a juntar en el recipiente más grande. Podría poner el queso a la crema. Pero creo que aquí me va a quedar muy justito. Entonces lo que voy a hacer es poner la crema en el queso. No importa el orden. Nada más es juntar las dos mezclas y volver a batir. Entonces la vamos a juntar toda de una vez. Ahora vamos a triturar unas galletas con todo y cremita. Las vamos a partir y vamos a echar los pedacitos aquí tan grandes o pequeños como ustedes quieran. Pueden ser de 6 a 12 galletas las que ustedes prefieran. Yo voy a poner 6 galletas y voy a mezclar. Y ya que mezcle voy a considerar si le pongo más o la dejo así con 6 nada más. Si ustedes quieren decorar su pastel con esta misma mezcla, apartan un poquito antes de ponerle las galletas y al final ya la pueden usar para decorar también. Le vamos a poner un poquito más de galleta porque creo que así se le ve muy poquito. No tiene que ir muy saturado de galleta, pero a la cantidad, esa como ustedes quieran. Aquí ya no se mete la batidora, nada más estamos mezclando con la espátula. Voy a ir poniendo poco a poco y aplanando con la espátula para que no me vayan a quedar bombas de aire en el centro. Podemos dar unos pequeños golpecitos para aplanar mejor. Eso lo voy a poner todo porque no quiero dejar nada en el recipiente. En caso de que le sobre un poquito de mezcla, como les dije, o pueden apartar antes o ya habiendo su pastel, pueden dejar un poquito de mezcla para decorar, pueden hacer diferentes decoraciones. Yo voy a hacer una decoración muy sencilla para no tener que decorar después, entonces no voy a necesitar mezcla. Vamos a emparejarlo lo más que se pueda. Yo ya creo que ya quedó muy parejito. Aquí solo estoy partiendo unas galletas en cuatro partes para ponerle por encima. Esta es una decoración muy sencillita, pero se ve muy bonito. Si ustedes quieren decorarlo diferente, lo pueden congelar primero y ya después lo pueden decorar a su gusto. Pueden ponerle polvo de galleta por encima, le pueden poner de la crema, de la misma crema que preparamos para el pastel, le ponen unas florecitas y le ponen galletas por encima. Ya ustedes se las ingenian para decorarlo de la forma como ustedes quieran. Yo lo voy a meter al congelador y ya mañana lo voy a desmoldar para mostrárselos cómo. Y ahora vamos a desmoldar el pastel para ver cómo mostrárselo. Vean qué delicia, hoy se ve hermoso. En los comentarios, déjenme saber si quieren que haga el cheesecake de Oreo helado, el que lleva grenetina. Es un poquito diferente la preparación, diferencia un poquitito también en los ingredientes, pero ya con uno y otro ustedes pueden combinar recetas y lo pueden hacer de la mejor forma como a ustedes se les ocurra. Para partir nuestro cheesecake, lo vamos a sacar del congelador y nos vamos a esperar unos 5 minutitos para partirlo, porque si lo queremos partir en el momento de sacarlo, va a estar demasiado congelado, va a estar muy duro, se nos va a poner un poquito difícil. Es mejor dejarlo unos 5 minutos y ya que empiece como que a quererse aguadar, es más fácil partirlo, pero no lo vamos a esperar demasiado tiempo para que no se nos vaya a derretir. Como ven, yo ya me esperé 5 minutos, lo partí y el pastel está todavía perfecto. El pastel está muy suave, tiene un aspecto como nieve, no está duro como hielo, no está congelado porque no tiene agua, no está duro, está perfecto. La galleta está un poquito durita, eso sí, pero de todos modos está riquísimo. Yo sé que ustedes me van a preguntar cuánto tiempo dura afuera del congelador antes de empezar a derretirse. Yo tengo 10 minutos que lo saqué y mi pastel sigue perfecto. No se ha derretido absolutamente nada. No sé cuánto tiempo dura. Aquí en Guamuchin está haciendo un calor tremendo. Yo creo que dependiendo de la temperatura de su ciudad, pues sería el tiempo que tarda en derretirse. Vamos a probar, vamos a hacerlo y pues nosotros mismos nos vamos a dar cuenta en qué tiempo. Yo tengo 10 minutos y no se ha empezado a derretir. No lo dejamos mucho tiempo fuera de refrigeración, más si está haciendo un calor muy fuerte. Yo lo voy a regresar al congelador y ahí lo voy a dejar hasta el momento en que lo voy a repartir. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.